¡Ajá! Libranitas, aquí estamos. No te me escapas, Libra. Vamos a ver, nos conectamos con esa fuerza maravillosa de tu signo. Tenemos la primera carta para ti. Bueno, esta carta se llama el impulso inicial, o es la fuerza para cambiar muchas cosas. Es el momento para salir desde la dependencia a la independencia, desde la oscuridad a la luz. Es aprender por ti misma a que solamente con tu fuerza, con tu capacidad, puedes salir adelante. No tienes que depender de siempre de una muleta para que puedas avanzar en tu vida. Número clave, color magnético para ti es el azul. Número astral es el 03. Anótalo. Es buena energía. Tiene que ver con el movimiento y el cambio. Dice aquí, vamos a ver, tienes la carta del sol. ¡Oh, qué buena carta! Es la carta del movimiento y de la seguridad personal. En este caso, veo que vas a cambiar mucho tu destino, sobre todo en la parte económica. Estás con todo el impulso de avanzar y esto tendrá un resultado muy bueno. En pocos días vas a ver un resultado donde haces negocio, donde te preparas para una nueva etapa laboral. Te llega noticia y te vas a recibir un correo electrónico o un mensaje, donde te va a ayudar a que concretes algo que quieres, tanto o sea para el extranjero o ya sea dentro de tu propio país. Aquí tenemos, hay un aspecto con mujeres muy marcado. Algunas personas, mujeres y hombres de este signo, van a sentir que tienen que cambiar a nivel de su vida sentimental. De hecho, tiene que ver con consejo de alguien muy especial en tu vida. Dice que tienes que prepararte para un compromiso que llegará a tu vida a nivel de la parte sentimental. Un compromiso a largo plazo, así es, por el lado de tu ser. Vamos a ver cómo está tu mente o tu fuerza. Aquí dice que has estado un poco en contradicción porque tienes a alguien que no te apoya verdaderamente. Es una persona que está ligada a la parte laboral y que dice ser amigo o compañero, pero realmente esta persona está pensando solamente en lo que puede lograr y nada más. Número clave es el número 3. Así lo es.